Doña Sonia, yo hablé con los pastores y me dijeron que la van a poner en oración para que la resplendan porque usted está negando a pagar la cuestión de la bocina y de la decoración de aquí Sonia no se encuentra ¿Y qué está escuchando de los teléfonos ajenos entonces? ¿Cosas personales? Porque está llamando a un salón, y si está llamando a un salón cualquiera de las que trabaja va a contestar ¿Tú no crees? No, pero tú no se quede callado, güey, para estar enterando de las conversaciones ajenas Queda enterándome de las conversaciones ajenas Si hubiera hablado solo, hubiera preguntado por Sonia entonces yo no me entero de las conversaciones ajenas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué usted me dijo a mí que eso era ahí un salón de belleza? ¿Que yo le dije que qué? Esto es un bayou, tiene que ser un bayou, lo coge una hora, lo coge el otro rito Yo quiero hablar con... No tiene nada que hacer, porque no bailaba la ropa suya, los calzoncillos que tiene en la casa ¿De dónde en todos los países las mujeres que están ahí? Oye, Sonia no se congrega en ninguna iglesia, usted que tiene que estar molestando Bueno, por favor, con Sonia ¿Qué pasó? Yo hablé con los pastores aquí en la iglesia de 2 Chéter Es el pastor y el pastor, nosotros somos católicos Miren, el canto de animales Allí se debe dejar de estar hablando Yo hablé con usted, Carl Oye, lo que le voy a decir El pastor me dio el teléfono de ella para que la llamara Pero el primero me tiene que dar explicaciones para lo que tú estás llamando Eso no es el problema de ustedes, Ayer Bueno, usted está cogiendo un teléfono ajero que no le corresponde, te voy a decir Un teléfono ajero, pues ella trabaja aquí, fíjate Pero para algo tienes tú que servir ahí, porque tú no dices que trabajas ahí Exactamente, trabajas aquí, pero no soy secretaria, idiota No, 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 no vive yo Póngame a Sonia, por favor Por favor, yo le voy a llamar a la policía Le voy a dar el número de usted, le voy a dar por ti, maldita de gracia Es indeseable, tú estás hablando con un pastor, doña ¿Qué es el pastor? ¿El pastor está bien con la actitud? ¿Por qué se ofrece ese maldito? ¿No tiene recursos entonces? ¿Para qué se ofrece? Yo tengo que hablar de usted en el suyo, canta... Consolia, por favor. Mira, espérese un momentito, usted, espérese un momentito, porque yo le voy a denunciar. Porque estos son crancos, usted no está en su parte de estar haciendo eso y no hay en horas de trabajo. Yo sí lo voy a denunciar a usted y yo sí tengo el número de usted, porque yo tengo córner ahí, biso, canta idiota. ¡Anda! Menos gris a lo mejor, tío. Aló, mira, Sonia, déjame decirle que es el primer show. Estoy yo, con ella habla. Mire, señor, eso no creo que haya sido una broma de mucho agrado, ¿sabes? Chris Network. Chris Network. La nueva manera de escuchar la radio por internet.